Pero se había dicho que en el año 2021 crecimos 12.4. Y si en efecto crecimos 12.4 en el 2021 y solo 4.9 en el 2022, quiere decir que hemos tenido una caída de 7.4% del PIB. Por lo tanto, diríamos que es una situación preocupante. Ahora, nosotros dijimos, habíamos dicho, que en realidad en el 2021 no habíamos crecido 12.4 o 12.3. Que eso era un rebote estadístico. Porque si se comparaba con el crecimiento en el 2019, se vería que en realidad la expansión económica de la economía nacional había sido tan solo de 4.7%. Por lo tanto, si creció realmente 4.7 en el 2021 y no 12.3, porque si hubiera sido 12.3 que le llamamos rebote, entonces se resbaló a 4.9 en el 2022. De un rebote fue un resbalón lo que hemos tenido. Pero si somos consistentes con la realidad, de un 4.7 de expansión real, hemos tenido un 4.9 en el año 2022 y lo que se proyecta para el 2023 es tan solo, Daniel, de un 5%. Un 4.5, lo que indica que en realidad la economía... Sente, creo que el micrófono de Solapa está apagado. Es que está apagado, ayúdanos a encenderlo. Está apagado, el de Solapa. Está pasando trabajo ustedes por ahí. Está detrás. Está apagado, está sufriendo por ahí. Será que está apagado. Bueno, y esto se escucha bien. Sí. O sea, esto no está en crisis. No está en crisis. Bueno, entonces, lo que hemos visto es que la economía dominicana, que antes de la pandemia tenía un crecimiento promedio anual, más o menos de un 6%, en la época nuestra, conversaba con José incluso antes de llegar acá, en el año 2004, cuando retornamos al gobierno, el PIB dominicano, el PIB nominal, era equivalente a 18 mil millones de dólares. Ocho años después, en el 2012, era 64 mil millones de dólares. Lo que significa que en ocho años pudimos crecer, digamos, expandir la capacidad de generación de riquezas de la economía dominicana en 47 mil millones de dólares. Algo sin precedentes en la historia dominicana que no se ha repetido después tampoco. Ahora, eran tasas de crecimiento promedio anual por encima del 7%, que se pudo lograr de 18 mil millones a 64 mil millones. En los ocho años siguientes, de 64 mil millones a 89 mil. O sea, se le añadieron 27 mil millones a la economía dominicana. Llegamos a la pandemia con 89 mil millones. Tuvimos una caída de menos 8% del PIB. Eso significa 10 mil millones que perdimos. Pasamos a 79 mil millones empezando en el 2021. Al día de hoy debemos andar cerca de 94 mil millones de dólares, aproximadamente, lo que debe ser la economía dominicana. Entonces, no es verdad que si usted creció 12.3 y luego 4.9 es un crecimiento robusto. Hay un tema ahí en la semántica de cómo se construye eso. Bueno, pero el problema actual de la economía dominicana no es que no está creciendo como crecía antes, sino el tema de inflación también. Y en tres años consecutivos, el Banco Central no... ¿Eh? En tres años consecutivos, el Banco Central no ha logrado cumplir con la meta de inflación. La meta de inflación del Banco Central es 4 más o menos 1. Lo que significa que no espera una inflación menor de 3 ni una inflación mayor de 5. 4 más o menos 1. En los últimos 3 años no ha logrado cumplir su meta de inflación. Para este año, ha dicho que en el 2022, la inflación en República Dominicana fue de 7 puntos... ¿La inflación? 7.73. 7.3. 7.3. 7.3, sí. 7.3 exactamente. Para el año 2022. ¿Correcto? Bueno, y que habíamos llegado a un pico de 8.5 en el año 2021. Con lo cual, del pico de 8.5 en el 2021 a 7.8 en el 2022, parece que la inflación viene disminuyendo. Pero ese cálculo se ha hecho de enero a enero. O sea, es de enero del 2021 a enero del 2022 a enero del 2023. Es el cálculo. Cuando se hace el cálculo promedio mes por mes, sube entonces a 8.7. Y ese 8.7 es mayor que el pico del 2021 de 8.5. Pero al mismo tiempo, la inflación se refleja en forma desigual. Está afectando, dicho por el Banco Central, afecta más al sector de alimentos y bebidas no alcohólicas. Y por esa razón es que el primer quintil es el más afectado, subiendo el costo de la canasta familiar de 21.000 pesos a 25.000 pesos. O sea, hay un 20% de incremento del costo de la canasta familiar al primer quintil. Sí, al sector más vulnerable, al sector más pobre, consumidor de la República Dominicana. Entonces, el tema de la inflación sigue siendo el tema fundamental. El alto costo de la vida sigue siendo el tema fundamental y está afectando a los más vulnerables, al sector más pobre de la República Dominicana. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Ya hemos dicho, a través del Banco Central se aumenta la tasa de interés. Salud. Hay un aumento en la tasa de interés. Entonces, esa tasa referencial, que es la tasa de política monetaria del Banco Central, se convierte en la tasa de referencia al sistema bancario dominicano, ha llevado que la tasa activa, la tasa activa de interés a la que prestan los bancos, el promedio es 16%. Pero puede llegar a más, hay hasta 20%. En el ámbito agropecuario hay algunos pequeños y medianos productores que tienen que acceder al crédito hasta un 20%, y en algunos hasta más. Por tanto, ¿qué significa eso? Que se ha encarecido el dinero en la República Dominicana. Y de hecho, la tasa de cambio, digamos, el valor del peso dominicano con respecto al dólar, se ha también deslizado de un 53 pesos por dólar, que teníamos en agosto del año pasado, a casi 57 pesos por dólar en el momento actual. O sea que ha habido, en este caso, una devaluación del peso, conjuntamente con un incremento de la inflación cuando se mide en promedio mes por mes, y afectando más a los sectores más vulnerables de la República Dominicana. Con lo cual, obviamente, hay un enojo social, hay un disgusto, hay un descontento que se va dando porque estamos viendo estos problemas. Me recordaba Héctor esta mañana que las Navidades del 2022 han sido las más caras que hemos tenido. Cuando un plátano llegó a cotizarse a 40 pesos la unidad, una unidad de huevo a 15 pesos, un aguacate a 100 pesos, una libra de chicharrón a 650 pesos. Entonces, eso lo ha sentido mucho el pueblo. El pueblo ya no ha sentido el costo de la vida, y por tanto se ha convertido en el problema básico que tiene hoy día la economía dominicana. Bueno, yo diría que en adición al tema económico, ¿verdad?, estaría, obviamente, el problema de la seguridad ciudadana. Y con la seguridad ciudadana estamos viendo, con mucha preocupación, primero, un incremento de la violencia, incompetencia de parte también de la Policía Nacional, como lo vimos en el caso de Santiago, con la muerte del niño de 11 años, con mérito estudiantil, iba a participar en las Olimpiadas Matemáticas. Bueno, y se ocurre de una forma absolutamente inconcebible. Se está en un festival, ¿verdad? Es un carnaval lo que está ocurriendo en Santiago. Y la patrulla policial lo que se pelea es porque la bocina de la música está muy alta, pero es un carnaval. Y para bajar la música no hay que sacar revólver, ni sacar pistolas, ni sacar tiros. Entonces, obviamente que hay un mal manejo de la policía en cómo se mantiene el orden público. Ha habido un incremento de los fallecidos en intercambio de disparos. Creemos que hay que combatir la delincuencia, hay que combatir la criminalidad, pero hay que usar los métodos apropiados para eso. Porque en eso de intercambio de disparos que ya queríamos superado, ¿verdad? Muchas veces pueden caer víctimas inocentes, como también ha ocurrido en el pasado. El gobierno ha intentado enfrentar el tema de la violencia y la criminalidad con la reforma policial. Y hubo una consulta ciudadana sobre reforma policial y eso como que se ha olvidado. Y de la reforma policial pasamos a un fideicomiso de la policía. Y estamos como por querer saber qué ha pasado con el fideicomiso de la policía. Nadie sabe qué significa un fideicomiso de policía. Y por tanto, creo que el tema de la seguridad ciudadana al día de hoy no resulta claro para el pueblo dominicano. Hay otros temas que tienen que ver con educación. Quisiera que quizás la profesora Josefina Pimentel pueda hacer referencia a eso para darle la oportunidad de que nos pueda hacer referencia. Sí, ahora mismo. Gracias. 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 Para cumplir con ese requerimiento, con esa aspiración y con lo que está consignado en la ley de educación 6697. Pero si nosotros analizamos cómo ha sido el desempeño de la educación preuniversitaria en estos 10 años, donde se ha provisto de un billón, oígase bien, un billón 545 mil millones a la educación preuniversitaria, entonces estaríamos constatando que en vez de haber mejora cualitativa en los aprendizajes de los estudiantes, lo que ha habido realmente es una involución. Nosotros entendemos que hay problemas, diríamos, de carácter gerencial, dificultad, incapacidad para gestionar los procesos administrativos financieros que permitan dotar de los insumos requeridos al sistema, manejar esa masa, ese volumen tan cuantioso de recursos realmente la gestión educativa en ese sentido, pienso que ha demostrado grandes falencias. Nos referimos a que el Ministerio ha llevado a cabo en los últimos tres años varios procesos de licitación y todos han estado cargados de irregularidades, de fallas, de falta de transparencia, de ausencia de cumplimiento de las normativas que regulan esos procesos y realmente no se ha podido cumplir con entregar al sistema educativo dominicano esos insumos que son tan necesarios. Nos referimos al caso de los libros digitales que esa licitación, debido a que tenía una cantidad de irregularidades, ustedes se lo recordarán muy bien, que incluso uno de los oferentes pues era conductor de vehículos, no tenía las calidades para dirigir una empresa de este tipo. Lo mismo sucedió con el almuerzo y el desayuno escolar donde tuvo que intervenir la dirección de compras y contrataciones porque había 1.300 oferentes que no cumplían con los requerimientos para participar en esos procesos. Nos referimos a los procesos de adquisición de dispositivos electrónicos, en este caso laptops y otro tipo de equipos para dotarlos a los estudiantes de 56 lotes, 45 debieron ser anulados. Nos referimos al caso más reciente de la adquisición de mobiliario escolar donde se esperaba que 187.000 nuevas sillas, butacas pudieran ser incorporadas en este año escolar, en el mobiliario que corresponde al crecimiento de la matrícula. Sin embargo, hasta la fecha solamente han sido entregadas de acuerdo al ministerio 15.000 de ese mobiliario, 15.000 sillas, butacas y 12 de las empresas que estaban participando se diluyeron a pesar de todas haber recibido un anticipo de un 20%. No se han entregado 172.000 butacas. Pero nos referimos también al caso que tiene que ver con otro tipo de adquisiciones y de procesos. Por ejemplo, los concursos de docentes el año pasado estuvieron cargados de irregularidades, hubo falencia en el proceso, se filtraron las pruebas, falló la plataforma tecnológica y ese proceso entonces tuvo que ser transferido para un momento posterior. Bueno, vamos a... Perdón. Lo que quiero explicar es que esa cantidad de recursos que no han sido gestionados con la eficiencia, con la calidad, la transparencia y por tanto no han tenido el impacto. Pero otro elemento importante tiene que ver con la distorsión de las prioridades. Los énfasis desde nuestro punto de vista han estado situados más en la adquisición de insumos y no en los procesos que influyen directamente en la calidad de los aprendizajes. Y el presupuesto lo muestra. El 82% del presupuesto de educación está destinado al pago de nómina y de otras prestaciones laborales, seguridad social y demás. y solo el 5% está destinado a los aspectos pedagógicos que son los que realmente inciden en la transformación y la mejora de los aprendizajes. Por consiguiente, esta inversión desde nuestro punto de vista debería ser reorientada, el foco de las políticas debería dirigirse realmente a lo pedagógico y el ministerio en esto pues tendría que replantearse sus prioridades para que todo este esfuerzo pueda realmente impactar en función de las necesidades y requerimientos del sistema a nuestros estudiantes. O sea que por ese lado de la inversión y el retorno de la inversión en términos de mayor calidad y mayores niveles de aprendizaje no ha sido como se ha esperado. Vamos ahora a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y yo me voy a tomar el primer turno para preguntar al presidente usted hizo un diagnóstico sobre el tema inflacionario y ha sido parte de su discursiva en los últimos meses. ¿Qué entiende el presidente Leonel Fernández debemos hacer nosotros para enfrentar ese problema que efectivamente es quizá ese junto a la criminalidad de los dos asuntos que todas las encuestas indican son los que más preocupan a la población? Mire, yo pienso que el gobierno lo ha manejado equivocadamente autorizando la importación de productos terminados con tasa de arancelaria cero. Por ejemplo, usted tiene un producto como el pollo. El pollo sube de precio 125 pesos la libra, 100 pesos la libra. ¿Cómo pretende el gobierno resolverlo? Autoriza la importación de pollos de Brasil, de otros países con los cuales no tenemos un tratado de libre comercio y con esas importaciones el gobierno cree que el precio va a bajar y lo que hace es que agrava más el problema porque arruina a los productores de pollos y no logra efectivamente bajar el precio porque esos pollos también se producen internacionalmente con insumos caros. ¿Cuál sería la política nuestra? ¿Cómo resolverlo? Nosotros entonces lo que haríamos es autorizar la importación de maíz, de soya, de los insumos requeridos para la producción nacional es decir, fomentaríamos el incremento de la producción para aumentar la oferta y con ese aumento de oferta entonces nosotros produciríamos una caída del precio al tiempo que protegemos al productor nacional. Entonces, lo mismo con cualquier otro producto. Aquí se planteó la importación de pan. En la historia dominicana yo no recuerdo que nadie haya importado pan. usted lo que hace es que importa trigo y el trigo aquí en el país se procesa en los molinos que tenemos y se convierte en harina y la harina se distribuye en las panaderías. Aumenta la producción de pan y baja el precio del pan pero no importar pan en su doble modalidad de pan de agua y pan sobajo la única forma de poder combatir la inflación usted puede mantener aumento de tasas de interés una política monetaria restrictiva cuando previamente hubo una política de expansión monetaria fruto de una coyuntura la pandemia bueno está bien la pandemia como en el año 2008 la crisis financiera global obligó a una política de estímulo por igual ya posterior a la crisis hay que hacer lo contrario recoger el dinero circulante bueno pero eso tiene que ser complementado con un apoyo del gobierno un apoyo del estado al incremento de la producción para aumentar la oferta en el mercado y disminuir los precios eso sería la política de la fuerza del pueblo Germán Marte señor presidente que el 9 de pasado la había aposta en esta red entre reacciones de los precios y en este columna que se dice lo que se ha mencionado la fiesta de los trabajos que se ha mencionado pero yo quería escuchar para el centro de esta este fenómeno esta denuncia que parece una oficina de transfugismo que se está pasando o que se está pasando para otro porque el mismo ha pasado una ventaja o que se ha tenido el gobierno del CFN o que se pasa el FND para el CFN o que se está para el CFN bueno el transfugismo está muy bien delimitado por la ley a veces usa la palabra transfug en sentido figurado pero la ley se refiere al transfugismo y en el caso dominicano en todas partes igual cuando ya en el congreso por ejemplo porque se refería en principio al parlamento alguien que ha sido electo diputado o senador y se pasa de su bancada a otra bancada si en ese caso pierde su condición de legislador al pasar a otra bancada entonces todo un debate que hay que no resulta claro en ninguna parte del mundo a quien le pertenece el cargo si el cargo es intuito persona o sea el cargo le pertenece al candidato electo o si el cargo le pertenece al partido yo lo resuelvo de esta manera si ha sido electo presidente de la república y tiene que abandonar su partido y pasa a otro partido es transfuga el presidente y deja de ser presidente de la república no él fue electo por el pueblo como presidente de la república tuvo conflictos en su partido se fue a otro no es transfuga simple y llanamente ejerce su derecho a ser parte de otra agrupación el derecho de libre asociación igual pasa en el caso nuestro si usted está en una agrupación política y usted siente que ya no le representa ideológicamente políticamente lo que fuera y desea irse a otro partido eso es legítimo entonces yo siento que en el caso nuestro de la república dominicana eso es que se refiere a costa que puede ser una fiesta de transfugismo estamos en un proceso de realineamiento de fuerzas políticas en la república dominicana los partidos tradicionales están en un proceso de debilitamiento y están surgiendo nuevas fuerzas políticas el PRM es una nueva fuerza política partido de 4 o 5 años la fuerza del pueblo acaba de cumplir 3 años y en ese proceso pues vienen de distintas agrupaciones tratando de construir una nueva identidad política así es como lo vemos y así a la fuerza del pueblo ha ocurrido algo inédito vienen hasta del partido oficial nunca habíamos visto que del partido oficial venían un partido de oposición nunca entonces yo creo que en ese proceso político institucional partidista en que estamos viviendo se está dando este fenómeno que no tenía precedentes en la república dominicana pero es que hay partidos tradicionales en proceso de extinción o de debilitamiento y partidos que están emergiendo a la vida nacional y por eso es que estamos viendo este movimiento yo diría activo dinámico de gente que pasa de un partido a otro y yo diría que se nota más por ese proceso específico que estamos viviendo en la república dominicana de partidos que están ya en un proceso de debilitamiento o partidos con crisis internas y partidos nuevos que están surgiendo y que resultan atractivos a la población dominicana bueno ya eso tiene otra connotación porque si se habla de comprar se trata de un acto ilícito y por consiguiente en ese caso lo que yo sugeriría es que se presenta un tribunal una demanda o una querella porque ese procedimiento es enteramente irregular inadmisible no solamente desde el punto de vista ético es inadmisible desde el punto de vista legal usted no puede usar fondos públicos para estar comprando funcionarios electos de otro partido ya eso es más que transfugismo eso es ganderismo bueno el caso de Hanoi ella decidió irse y frente a ese caso pues no podemos hacer nada ella vino a decirme que ella se iba a ir porque tiene otras aspiraciones y bueno pues bien ese es su derecho ¿cuántos años ha ganado la fuerza del pueblo gracias a este ir y viene ese cuarto bueno alcaldes propiamente no es decir los alcaldes eran los alcaldes que tenemos son alcaldes que nosotros hemos ganado bueno no sabía decirle en estos momentos no son muchos recuerde que fue la primera vez con seis meses de estar formados que participamos algunos iban en la boleta del PLD o del partido reformista el PLD eran los aguacates ¿verdad? como le llamábamos estaban eran verdes pero estaban del otro lado porque de acuerdo con la ley si habían sido electos candidatos y renunciaban a la candidatura y venían al nuevo partido no podrían ser candidatos ese es un caso porque en el caso de haber sido electos que fue lo que planteamos Germán previamente del transfugismo si hubieran sido electos y se van a otro partido siguen con el cargo pero la ley preveía que si son candidatos ya electos y se iban del partido no podrían ser candidatos en otro partido por eso se discutía si yo podía ser candidato presidencial por la fuerza del pueblo yo no fui candidato por el PLD yo fui precandidato fue una usurpación clara totalmente mire si yo hubiese sido derrotado limpiamente no hubiera tenido nada que alegar fui derrotado pero si como dijimos siempre se diseñó y se puso en ejecución un programa de software que fue presentado por funcionarios de la Junta Central Electoral que no tenían competencia para eso generalmente lo que se hace es una licitación pública internacional para que una compañía con la experiencia y el conocimiento en esa materia pueda presentar un programa de software que ya ha sido experimentado en cualquier otro lugar del mundo y haya sido verificado aquí no pero no solamente no se hizo eso sino que ante la petición nuestra de que se auditar el programa de software nunca se hizo en ningún momento cuando ese programa de software fue utilizado nuevamente pero con 12 capas adicionales de protección que sugirió IFES a solicitud nuestra en la fuerza del pueblo en febrero y se presentó tuvo que abortarse el proceso electoral justamente porque el software no funcionó adecuadamente la OEA presentó un informe de 21 fallas que encontró en el programa de software entonces obviamente con 13 capas adicionales de seguridad añadidas para las elecciones municipales sin esas 13 capas en las primarias ya usted sabe lo que ocurrió pero además unos comicios que tenían que terminar a las 6 y media de la tarde se prolongaron hasta las 2 de la madrugada pues yo creo que el argumento que presentamos de impugnación tenía una validez fundamental en los hechos en circunstancias semejantes yo creo que no me dejaron otra opción que no fuera abandonar las filas de un partido del cual había sido fundador hacía 47 años atrás fue una decisión difícil hasta emocionalmente difícil pero había que adoptarla porque ya no compartíamos los mismos valores pero eso es historia y eso pasó ahora miramos hacia el futuro y en el futuro lo que queremos es construir un partido que contribuya a la consolidación de un estado democrático y de derecho en la república dominicana y que fomente el progreso la innovación la paz el bienestar y la prosperidad del pueblo dominicano y eso es lo que estamos haciendo en la fuerza del pueblo Roberto Cavada y después Ronnie bueno iba a tirarle un titular de periódico ahí final pero ahí lo dejo ayúdenos ayúdenos me los reservo para la próxima a propósito del tema electoral acaba de aprobarse una modificación una reforma de garantías de la ley de partidos de la dirección política el presidente de la junta está satisfecho pero no del pueblo que valor es importante que tiene esta ley reformada que no le preocupa de cara a los comicios del próximo año como ocurrió cuando usted acaba de ser contada bueno primero de que esa nueva ley de garantías electorales dejó sin efecto el cuerpo legal las decisiones adoptadas por el tribunal constitucional que anuló varios de los artículos de la antigua ley segundo porque en lo que concierne al escrutinio a todo el proceso electoral no se aplica el voto electrónico sino que sería solamente el escrutinio previo a un conteo manual previo a ese conteo manual y una como diríamos este lo que el voto y el conteo es manual y la transmisión de la información es electrónica es digital electrónica pero al mismo tiempo antes de presentar la parte digital el acta el acta el acta de votación tiene que ser manual cotejada electrónicamente y transmitida por vía digital ese es el procedimiento con eso estamos de acuerdo ahora bien en adición eso se hace de manera gradual no es en todo el país no es en todo el territorio que es también algo que criticamos en las primarias del PLD si era un plan piloto tenía que escogerse algunos lugares no hacerlo en todo el territorio nacional y eso no se hizo de esa manera ahora vamos a aplicar el escrutinio la transmisión de la data digitalmente pero en algunos lugares y luego en el tiempo se va extendiendo hasta que pueda abarcar todo el territorio nacional con la debida confianza que los electores y los partidos puedan depositar en ese sistema sí en el siglo XXI ahorita hablaba con el profesor en torno al chat GPT y todo lo que hay en materia de inteligencia artificial que todavía estamos contando con países que no podamos votar de manera electrónica o un sistema automatizado o un software que tengamos incluso hay países que se han planteado que la gente no deja que abundar que lo haga desde el celular en su casa y garantiza mayor participación ¿por qué aplaudir que estemos en dos momentos y no es como solo dejar a acuérdense que la tecnología es ambivalente sirve para el bien y sirve para el mal entonces la famosa frase en inglés garbage in garbage out si usted le entra basura sale basura entonces lo que desconfiamos no es de la tecnología sino de quienes manejan la tecnología como ya se ha comprobado entonces hasta que no logremos la confianza plena en quienes manejan eso y que lo manejen adecuadamente y tengamos sistemas de seguridad de cómo se emplea yo creo que la desconfianza es legítima y eso en el caso de los alemanes es mayor porque constitucionalmente prohíben el voto electrónico Errón y Mateo digo 8 Errón y Mateo bueno el debate político son las tres causales es que Ronnie como Gandillo hizo dos preguntas y si usted está de acuerdo que se establezca por ley el debate presidencial en las elecciones primero con respecto a las tres causales eliminadas del código penal siempre creí que no tienen por qué estar en el código penal por tanto la aprobación de ese código sin las tres causales lo veo bien porque siempre entendía que no había que inevitablemente colocar tres excepciones a un principio general en un código eso es un debate de otra naturaleza lo segundo sobre el debate político no creo que por ley tenga que establecerse porque si eres yo digo que hay países que se dan por ley como Estados Unidos y no que hay una ley no explica y si a ti se puede establecer la política bueno yo yo pienso que la posibilidad del debate político siempre debe estar pero no instituido legalmente porque si lo establece como un requisito indispensable para ser candidato sería inconstitucional si la constitución no lo plantea no puede haber una carga adicional a lo que la constitución no dice pero yo siempre estoy dispuesto al debate a mi me encanta el debate así que cuando recuerde que en el 96 dejé una silla vacía y como un titán de la política en aquel entonces verdad así que yo si bien el debate es magnífico estaré dispuesto para esa ocasión milice bueno y que los otros dos están en una fuerte lucha por el segundo lugar entonces en este sentido nos gustaría saber número uno y con la constitución de la Junta del Puebla ahora mismo y número tres en función de lo que hemos visto en la secuencia ningún partido hasta ahora ganaría una primera vuelta lo que implica que pudiera darse una segunda donde la alianza sería una cadena usted y la Junta del Puebla ¿se sienten más cercanos del CLB? ¿es el partido de los de Nero o del PRB? nosotros nos sentimos más cercanos con el pueblo dominicano siempre entonces en ese sentido las encuestas que nosotros manejamos las que hemos visto es que estamos en un empate técnico con el candidato potencial del PRM el presidente Luis Abinader el empate técnico es con Luis Abinader en 30 el pero deja que la responda antes de cambiársela en la encuesta en la encuesta que hemos visto enlace pero deja que le respondan a Milicent antes de cambiarle la pregunta encuesta que hemos visto la más favorable Luis Abinader 38.8 Leónel Fernández 38.2 esa vamos por parte vamos por parte entonces otra otra encuesta Luis Abinader 36 Leónel Fernández 34 otra encuesta 34 32 y no hablo del tercero porque está muy distante muy distante entonces estamos viendo que hay un panorama que estamos en el margen de error en distintas encuestas en el margen de error ahora ¿cuál es la estrategia nuestra? la puedo revelar porque no es un secreto nosotros en el PLD logramos consolidar una fuerza política porque a partir del 2004 teníamos dos millones de afiliados en el partido se logró por la labor de gobierno y siempre nos dio triunfos en primera vuelta electoral con la ruptura en el 19 esa base social de apoyo se dispersó y ha estado dispersa la fuerza del pueblo ha ido creciendo nosotros decimos que las etapas nuestras son primero el año 2021 el año del despegue despegamos 2022 fue un año de avance este 2023 es el año de la consolidación y el 24 es el año de la victoria lo hemos previsto todo y lo confieso esas son las etapas nuestras en el 21 avanzamos como hemos dicho en el 22 avanzamos porque porque logramos inscribir organizar un millón de personas un millón de afiliados no en papel organizados en direcciones de base direcciones intermedias direcciones circuncripciones en distritos municipales en municipios provinciales a nivel nacional es decir la fuerza del pueblo marcó presencia territorial pero nosotros para el mes de marzo ahora vamos a llevar a la junta central electoral un millón 500 mil afiliados vamos avanzando y para el mes de julio habremos recuperado los dos millones de afiliados que teníamos antes en el viejo partido presidente le voy a interrumpir con esa por esa respuesta porque la ley electoral anterior y la presente prohíbe la doble afiliación y por lo tanto si una persona se inscribe en un partido hoy debe ser desafiliado del partido al que pertenecía ayer se está produciendo esa desafiliación de esas personas que se están inscribiendo en el PLD porque el PLD también ha llevado ante la junta un padrón donde hay muchas coincidencias con personas que están en el partido de la fuerza del pueblo decenas de miles de personas nosotros todo el que viene de otro partido le pedimos que deposite su carta en el otro partido y se nos entrega una a nosotros de manera que la parte legal la hemos cubierto en cada caso de cualquier partido que venga su carta de desafiliación que envía la dirección del partido del que saca del que sale y nos deja una copia a nosotros entonces en el caso nuestro si la junta hace una depuración del padrón electoral se dará cuenta que en el caso nuestro no se da la duplicidad pero voy voy a eso ahora mismo teniendo dos millones de afiliados cuando la Gallup haga su encuesta la fuerza del pueblo no podrá tener menos del 40% de intención de votos ese es el desafío que tenemos ¿por qué? porque con 7 millones de votantes vota el 70% 5.5 somos 2 millones ya afiliados membresía activa dinámica no puede ser menos del 40% si no tenemos que revisar la metodología de la encuesta Gallup porque está calculado sabemos que no puede ser menos de ahí ahora si ganamos unas elecciones en el año 1996 saliendo partiendo de un 10% de intención de votos y todavía oficialmente no se habrá iniciado la campaña electoral y tenemos un 40% de votos ¿qué va a pasar? los partidos van a mirar las posibilidades de éxito están aquí y se cree el frente opositor y ese frente opositor entonces puede ganar en primera vuelta y aquí viene ahora mi pronóstico el gobierno está obligado a ganar en primera vuelta y es imposible que gane en primera vuelta y por tanto está condenado a perder en segunda vuelta se ha insistido se ha insistido en las gradas se le ha insistido que si y yo lo voy a decir ahora de manera más diplomática entiende como meta como meta inmediata 1.5 millones 2 millones de afiliados 2 millones de afiliados que es le ha insistido en la que que el otro el otro que su agilidad y su eso su la 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 política política del gobierno ¿qué tiene que cambiar a esta política? yo estoy llevando hacia el tema económico a pesar de que estamos en el tema político y las zonas francas como uno de los puntos principales de la economía dominicana antes de responder eso Miguel me quedé preocupado por lo otro que me dijo todos porque yo no sé qué tipo de pastillo usted va a recomendar para mejorar la memoria entonces no sé a qué quiso referirse con eso ¿cuántos? no porque es que no lo sé pero además pero además quizás ahí está Rafael que es un estudio muy largo que es un estudio pero tiene en él pero eso se lo dejo como tarea para que se vive bueno presidente bueno ahora 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 te he asustado ahora te he asustado ahora me ha dejado una preocupación terrible bueno con respecto al turismo el turismo es el gran aporte del sector privado de la república dominicana cuando yo miro a Punta Cana eso es el sector privado cuando miro a Puerto Plata eso es sector privado cuando miro casa de campo eso es sector privado el único que veo como una iniciativa del estado es Pedernales que escapa como un poco al patrón general habría que ver cómo es un fideicomiso para un proyecto turístico quién es el fideicomitente qué aporta el fideicomitente cuál será el papel de las empresas o hoteleras que se ha llamado a ser parte qué es lo que van a aportar en fin yo creo que eso sería bueno como verlo pero el sector turístico como tal hoy día es uno de los motores de crecimiento de la economía dominicana y que tenemos que apoyar y los gobiernos deben apoyar y de hecho ese apoyo siempre se ha tenido en el caso nuestro la construcción de la autovía del este la hicimos en el gobierno nuestro todo el apoyo de infraestructuras fundamentales al desarrollo turístico la hicimos en el gobierno nuestro así que yo pienso que este gobierno ha prestado particular interés en una coyuntura especial porque el impacto de la pandemia generó en su momento la caída del sector turístico a nivel internacional ahora en la pospandemia el turismo se ha reactivado a nivel mundial es decir usted ve los récords rotos en Francia los visitantes a París a Madrid por todas partes el turismo se ha reanimado por tanto no somos una excepción pero que bueno que así sea o sea el turismo es parte de lo que llamamos el sector externo de la economía dominicana que es de lo que mejor funciona en la fase pospandemia igual que zonas francas o sea las zonas francas industriales se han extendido como consecuencia de que el consumo ha aumentado en los Estados Unidos en la etapa pospandemia luego sea un incremento de la demanda de prendas de vestir de calzado y demás es lógico que haya mayor inversión en las zonas francas de República Dominicana como en Guatemala como en Costa Rica como donde quiera que haya alguna zona franca ahora mirando a futuro yo me veo digamos con mayor optimismo lo que será el futuro de las zonas francas ¿por qué? porque se habla del near shoring y el near shoring es que como consecuencia de las tensiones geopolíticas que se viven a nivel internacional empresas norteamericanas que están en China se irán desplazando por razones de seguridad hacia áreas más cercanas de los Estados Unidos el near shoring en el fondo es cercanía de empresas con territorio norteamericano las empresas norteamericanas en China no vuelven a Estados Unidos como creía Donald Trump por razones de costos laborales pero vienen a América Latina de hecho se están instalando ya en México se instalarán muchas en República Dominicana hay que verlo en un plazo de los próximos 10 años como se van a expandir estas empresas por el lado de República Dominicana y Centroamérica el Caribe en función de la cercanía geográfica con Estados Unidos en razón de que no están en el territorio de una potencia rival a los Estados Unidos esa será la política del futuro por tanto yo le diría el sector externo de la economía Dominicana turismo son las francas y remesas son tres áreas que ayudan no solamente a estabilizar la economía Dominicana en términos macroeconómicos a generar divisas sino también generan empleos y le dan un dinamismo a la economía de República Dominicana ahora como decía en mi intervención inicial el sector externo ha sido la base sobre la cual este gobierno se ha mantenido en lo que tiene que ver con la producción nacional no y lo que estamos viendo de por qué no se ha resuelto el tema de la inflación pues tiene mucho que ver con el hecho de que el gobierno no ha tenido una política de fomento a la producción nacional de incremento de esa producción para reducción de precios espero que haya recuperado mi capacidad local y de verbalización voy a pedir una dispensa a los grupos para permitir una pregunta a un outsider a Joan Monegro que quiera hacer una pregunta absolutamente Otra, justamente no tengo una relación de interés eh si ustedes se ha hablado de la inflación base ni conmigo de la programación que trataba con la gente que se ha ido a la planta un lado de la inflación que lo importante es que ustedes ponen a la mano a la producción de la coalición y de una manera la攝 yelling en la energía y la otra se han ido sin lugar y de la manera sin lugar y de la manera muy gracia por la verdad sin lugar y el tiempo se ha ido con la información en la producción Gracias. Bueno, magnífica pregunta por parte de un nuevo representante de la juventud. No, 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 no. Magnífica pregunta, Iván. Mira, la aspiración de la fuerza del pueblo es que la República Dominicana ahora haga un tránsito hacia una economía del conocimiento. Esa es la próxima etapa nuestra. Hemos pasado de una economía primaria y exportadora, fundamentalmente, de productos agropecuarios, a una economía industrializada, economía de servicios, ahora una economía del conocimiento. Esa es la trayectoria que debe tener. Ahora, vive en un país que tiene diversos grados de desarrollo, que coexisten diversos grados de desarrollo. Nosotros tenemos entonces que combinar un modelo de trabajo intensivo, que es el que existe, con un modelo de capital intensivo con un fuerte componente tecnológico para garantizar la productividad a la que usted hace referencia. Perfecto. Pero, mi querido profesor Leo, llegó a Villajuana. Combinar eso, porque si solamente vamos a un modelo de incremento de productividad en base a uso intensivo de tecnología, entonces generamos desempleo. Y con el problema del desempleo tendríamos un problema social. Y yo creo que también es el gran dilema que tienen los países desarrollados. El futuro del trabajo. ¿Cuál será el futuro del trabajo cuando tenemos sociedades que están dependiendo cada vez más en alta tecnología? Un tema que la OIT está debatiendo ampliamente. Se habla del ingreso universal mínimo, que los gobiernos garanticen un ingreso a los ciudadanos aunque estén desempleados para garantizar el consumo. Hay muchas teorías que se empiezan a debatir. Pero en la época actual, en el tiempo nuestro, podría combinar trabajo intensivo, por ejemplo, el de las zonas francas industriales es trabajo intensivo, con capital intensivo. Si creamos el Corredor Tecnológico de las Américas, sería la ampliación del Parque Cibernético de Santo Domingo en el Corredor Tecnológico de las Américas, que es lo que siempre hemos concebido, integrado a la economía de la Florida, el cuarto estado de la Unión Norteamericana en desarrollo de alta tecnología, en el triángulo entre Miami, Daytona Beach, Tampa, más de 10.000 empresas de alta tecnología, de California se está mudando. El Silicon Valley está cediendo inversiones a Texas y a la Florida. En el caso nuestro, con Florida, ya tenemos un comercio de 12.000 millones de dólares. Pero hay que escalar ahora a alta tecnología. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, sí, el futuro es eso, es en esa dirección de economía del conocimiento. Pero no podemos perder de vista que hay otras áreas donde todavía eso no es posible y tenemos que continuar mejorando productividad, pero sin perder los empleos que tenemos. Germán. Yo creo que en la sociedad dominicana, en general, hay una profunda crisis ética. donde la gente no logra entender los límites de las cosas. Creen que todo es posible, que no hay nada que me pueda detener y eso sencillamente se está poniendo en evidencia de que no es posible. De que hay una conciencia colectiva cada vez más clara, de que hay que establecer límites a las cosas y que una sociedad solamente puede garantizar su sentido democrático, su Estado de Derecho, en la medida en que haya controles sobre el uso de recursos públicos. Que hay que hacerlo con transparencia, con rendición de cuentas y con un sentido de moral, con un sentido de honor. Porque ocupar un cargo público es una distinción que mis compatriotas me conceden. Y ese honor que se me transmite, yo tengo que hacerlo con dignidad. Por tanto, para nosotros en la fuerza del pueblo, la actividad política significa, ¿verdad?, un retorno hacia el ejercicio digno de la función pública. Y por eso, entre nosotros, el tema ético ocupa un lugar central. Yo creo que estos casos ponen de relieve la intolerancia que tiene la sociedad dominicana y que tiene la opinión pública contra un manejo inadecuado, contra conductas irregulares en el manejo de fondo del Estado. ¿Le ha sorprendido, escúchame Germán, ¿le ha sorprendido a Leonel Fernández el nivel de corrupción que todos hemos descubierto con este proceso? Yo pienso que la sociedad dominicana ha sido sacudida. O sea, los niveles de que se habla, sin precedentes, sin duda alguna. Y lamentable que eso haya sido así. Obviamente, eso está en proceso ahora de debatirse en un tribunal. En los tribunales de la República se sabrá. Nosotros creemos que siempre debe hacerse aplicando el Estado de Derecho y los debidos procesos. Y todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, principio constitucional. Pero lo que ha revelado la opinión pública, lo que se debate, obviamente es motivo de gran preocupación. Edilí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Dicho lo ocurrido, ¿qué haría un eventual próximo gobierno suyo para evitar que la constitución suya se acabara? Mire, todo... ¿Cómo va a convencer a la ciudadanía de que un gobierno suyo, y un tercer gobierno, cuando suyo? Cuarto. Uno va aprendiendo, uno... Sí, ya. Bueno, sí. Bueno, vamos a ver. Insistimos en que la verdad jurídica es la que siempre debe prevalecer. Y la verdad jurídica es la sentencia definitiva y irrevocable que dan los tribunales de la República. Entonces, en el caso nuestro, todo el andamiaje institucional jurídico que existe en la República Americana para combatir la corrupción, lo hicimos nosotros. La suscripción de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, nosotros. Convención Interamericana contra la Corrupción, nosotros. La creación del PEPCA, nosotros. El Ministerio Público Independiente, en su doble modalidad constitucional y la ley orgánica del Ministerio Público, nosotros. Y si usted busca toda la ley de acceso a la información pública, nosotros. Toda la institucionalidad jurídica que existe en el país para perseguir la corrupción, para castigarla, para sancionarla, fueron hechas en nuestro gobierno. Por tanto, creo que tengo autoridad para poderme referir al caso. Ahora, siempre en los gobiernos habrá uno que otra persona que podrán ser señaladas como corruptos. Lo que no podemos tener es un modelo de hipercorrupción donde el Estado ser promotor de que incurran actos de corrupción y que haya impunidad con respecto a eso. Ahora, donde hay una colectividad, en cualquier lugar del mundo es imposible usted decir que habrá cero corrupción. No, el Estado intervendrá siempre, el gobierno intervendrá para prevenir que esas cosas ocurran, tomará medidas, y en el caso de que ocurran, entonces someterlos al ámbito de la justicia. Edilí. Gracias. Presidente, un gran porcentaje de la movilidad que ha entrado en nuestro país es un grato de jóvenes que están con un solo para administrar que hubiera matado en el gobierno intervendrá a que usted entiende que el mundo es un grato que se debe estar en el C o de todo en el Iberán y no creerse en un país que está en tan buen momento en el país ¿y qué propuesta le haría a esta movilidad que no, tal vez no estaba inconsciente en el C, y que ahora quiere saber qué de nuevo cómo conectar con el Fernando Hernández con estos ejemplos jóvenes que dice la Junta superar el 40% en el país. Sí. Es preocupante porque era una práctica que queríamos superada. O sea, los viajes ilegales en Yola estaban superados en la República Dominicana. Ahora hay otras modalidades inclusive. Hay jóvenes que se están yendo vía México para llegar a la costa sur de los Estados Unidos. Antes era Yola, Puerto Rico, Puerto Rico al territorio continental. Ahora la vuelta por México y algunos han perecido en el trayecto. Incluso yo he tenido que ir a dar el pésame a las madres de alguna de esas personas en Baní porque hemos visto un núcleo de jóvenes vanilejos que son los que han estado haciendo el trayecto vía México. Eso que había prácticamente desaparecido ¿por qué ha vuelto? ¿Cuál es la razón que lo puede explicar? Yo diría la falta de oportunidades de la juventud en la República Dominicana en estos momentos. Si la economía estuviese tan bien como se dice la gente no se iría. Entonces algo está ocurriendo y yo le decía ahorita a Febles es que los tres sectores del sector externo remesas zonas francas y turismo sector externo pero lo que tiene que ver con la parte nacional el sector industrial el sector agropecuario eso no está funcionando tan adecuadamente y cuando hablamos de inflación por ejemplo ¿dónde la inflación es mayor? Alimentos y bebidas no alcohólicas esos son los sectores más afectados el desempleo ¿dónde es mayor? En los jóvenes el tema de la educación en la República Dominicana tenemos una falta de calidad de la educación no prepara a los jóvenes con las destrezas las habilidades laborales para poder ingresar a un mercado laboral entonces no hay oportunidades la gente está desalentada está digamos sin esperanza de que el país pueda avanzar y por eso es que se están yendo así que yo diría que esa es la explicación sociológica ¿no? que de alguna manera puede determinar ha llegado don Pepín Vamos a aprovechar la llegada don Pepín para poner una pausa y vamos a almorzar y arrancamos con cabada gracias gracias